hoy les traigo cómo poder hacer un fungicida supermente fácil el fungicida que estaremos utilizando el día de hoy es a base de leche la leche es muy beneficiosa para las plantas y poder combatir lo que son los hongos el polvillo la roya que nos atacan lo que son las plantas los frutales de los rosales las verduras en sí muchas plantas que pueden ser evitados y además de eso que se controla mucho más fácil porque estaremos utilizando de un modo totalmente natural y combatirlo de un modo muy bueno quédate para poder ver cada detalle cómo se utilizará y en cada momento o cada cuánto se debe de colocar si estás cansado prácticamente de que tus rosales estén llenos de lo que viene siendo de hongos las flores están cayendo las hojas están amarillas tus geranios están llenos de lo que viene siendo roya y prácticamente ya estás cansado y mejor decide tirarlas no estás viendo el vídeo correcto por qué razón porque te voy a enseñar el uso de la leche en lo que viene siendo para poder ayudar a tus plantas pero también ayuda a las verduras porque en las verduras también ataca un polvito blanco dejemos aparte lo que viene siendo los bichos eso no vamos a hablar de eso en el día de hoy hoy hablaremos sólo de hongos así porque por favor si quieres tener un vídeo ya sabes de exactamente para los bichos podemos sacar otro vídeo pero hoy vamos a hablar exactamente de hongos de cómo poder utilizar la leche el uso de la leche la es prácticamente que yo la compré así como está en una bolsa está comprada directamente de la tienda pero ten mucho cuidado a la utilización es cierto el uso de la leche es muy beneficioso pero si lo utilizamos de un modo incorrecto lo que haremos es en vez de ayudar a tu planta en vez de que se caigan las hojas o que los hongos se vayan o que el polvito se vaya o que la roya se vaya lo que haceremos es poder terminar con tu planta así es que no por favor quédate para poder entender la preparación ya que el uso de la leche se debe de mezclar exactamente como yo les voy a mostrar acá y les voy a mostrar el modo de riego que yo lo utilizo para poder combatir ya que yo conozco que muchas veces no tenemos la opción de comprar un fungicida ya que viene siendo muy caro si aquí en la ciudad viene siendo demasiado caro y exactamente podemos hacer uno en casa pero de esta preparación siguiente ok amigos entonces como les he comentado a la preparación que haremos es la siguiente si ven aquí tengo lo que viene siendo la leche ya pues en la bolsa acá tengo lo que viene siendo medio de litro de agua y tenemos un vaso exactamente de leche así exactamente o sea tú también tú puedes hacer lo que viene siendo la preparación para poder hacer un litro completamente si ves acá el aspersor que yo tengo es completamente de un litro entonces yo voy a utilizar este completo por qué razón porque yo tengo algunas rosas que están siendo afectadas pues que tienen lo que son hongos en sí y lo que tiene son un polvito y lo que quiero evitar es de que se siga haciendo la molestia de que estos hongos sigan atacando mis plantas actualmente también tengo unas pues begonias que están siendo atacadas por la roya y específicamente hoy les voy a enseñar cómo poder echarlo y ya sabes si tienes muchas más plantas que están siendo infectadas mi recomendación es que prepares un litro exacto pero si no tienes muchas plantas que están siendo afectadas prepara medio litro porque tampoco podemos desperdiciar tanto esos materiales entonces la preparación es la siguiente tenemos lo que viene siendo acá medio litro y lo que vamos a hacer es mezclarlo con esto para poder formar un litro así de esta forma es como que lo vamos a echar acá si tú notas lo que estamos haciendo es poder que esto sea mezclado con el agua por qué razón se va a mezclar la razón de la mezcla es que no utilizaremos completamente puro porque si lo utilizamos totalmente puro lo que haremos es afectar más a tu planta como te comentaba de mi recomendación es mezclarlo con agua porque esto no va a ser bebible por nosotros sino que va a ser utilizado para las plantas y luego lo podemos echar acá en lo que viene siendo está este aparatito que tengo yo acá este aparatito como les digo yo lo conseguí en dollar city y yo creo que ustedes también tienen alguno cercano o en walmart también los venden para poder echarlo exactamente como aspersor y entonces aunque ya tengo un poco pero de igual manera les voy a mostrar como yo lo he hecho acá esto igual ya está mezclado entonces de esta forma es como yo lo mezclo a lo que viene siendo ya con agua acá tenemos ya la mezcla exacta del uso de la leche alguna recomendación que también les voy a dar es que tengan mucho cuidado con esto porque es que no lo deben de hacer muy seguido es porque la leche trae mucho lo que viene siendo lo que son las hormigas así que tengan mucha precaución al echarlo esto porque no se debe hacer todos los días la recomendación que yo hago es echarlo cada cuatro días yo sé que muchas veces le recomiendan echarlo cada tres días pero no yo lo he hecho cuatro cada cuatro días porque no quiero atraer lo que viene siendo las hormigas y por esto pues más que todo para poder fumigar lo exactamente otra les voy a mostrar más que todo como poder fumigar este lo que viene siendo a nuestras plantas cuando tú ya tengas pues visto lo que viene siendo los hongos que están atacando tus rosales porque si vemos en la parte de acá tienen un polvito blanco que está siendo atacado por parte de hongos entonces si tú ves este está muy bonito floreciendo pero por esa razón es que la debo de cuidar ya que traje una planta que traía estos hongos y estos son muy fáciles de poder pues pegarse en otras plantas entonces lo que haremos es echarlo con lo que viene siendo un spray para poder combatirlo exactamente rápidamente y que ésta siga creciendo exactamente bien lo que haremos es poder echarlo en modo aversor para que ésta se pueda recuperar muy rápido y lo haremos de esta forma porque no quiero que este rosal siga siendo atacado porque este rosal me va a seguir sacando lo que viene siendo más rosas entonces las hojas también se están poniendo amarillentas porque tienen un hongo en sí entonces lo que haremos es echarle a todo lo que viene siendo el rosal para que éste pueda recuperarse y pueda seguir siendo muy bonito tal y como está acá adicional a esto muchas personas también me preguntan si lo podemos utilizar en suculentas sí sí lo podemos utilizar pero tener mucho cuidado en ello ya que las suculentas un poquito más delicadas acá tenemos lo que viene siendo un geranio que también tiene sus hojas amarillas y si queremos empezar a recuperarlo la recomendación que yo te decía que era cómo poder echarlo y cuántas veces o en qué modo esto yo lo hago tarde noche o en la noche para que se pueda recuperar al día siguiente amanezca bien no lo hago directamente cuando el sol está en su punto lo hago cuando el sol está totalmente en su punto porque lo que voy a hacer es causarle una molestia y lo voy a quemar su hoja así la leche no quema las hojas pero no le quiero causar mucho más estrés a la planta entonces por esa razón yo lo hago en la tarde noche para que esto se pueda recuperar y muy bien además de eso yo lo hago cada cuatro días normalmente se hace cada tres días pero no es así yo lo hago cada cuatro días por qué razón porque te comentaba que la leche atrae lo que viene siendo los las hormigas y lo que puede causar es un en vez de un beneficio le puedo causar que las hormigas empiecen a atacar mi planta por el sabor entonces por esa razón es que yo lo hago cada cuatro días además de esto otra recomendación que yo lo voy a hacer es que no le echen totalmente puro la leche como les saben yo mezclé para poder echarlo a esto y si entonces esto acá también tengo otro rosal que está siendo atacado por un polvito si se llega a notar y lo vamos a echar exactamente igual aquí amigos muchas gracias por ver nuestro vídeo ya sabes de que pues está de esta forma se debe de utilizar este exactamente fungicida a base de leche para poder proteger nuestras plantas de un modo natural y de un modo que vamos a ahorrar mucho dinero en sí porque esto se consigue mucho más fácil en cualquier lado muchas gracias por verme nos vemos hasta la próxima mi nombre ha sido andrew voy a por ahora